¿Te animas a conocer la Ullon Canvas 12? Vamos a ver que incluye la caja y después veremos los pros y contras de esta tablet. Por supuesto en la caja viene nuestra canvas de 12 pulgadas, con un área de trabajo de 25,63 x 14,41 cm, un tamaño casi parecido a un folio A4. Un soporte robusto para la tablet donde podemos ajustar la altura en la parte de atrás. Esto nos vendrá de perlas para evitar dolores de cervical. El lápiz y la base con 10 punteros de repuesto. El lápiz en la zona de agarre es mollidita y suave. Lo agradeceremos cuando llevemos horas dibujando. Un guante para parecer super pro. Es delicra y fresquito, así que no nos dará calor para dibujar. Un trapito con el logo de Ullon, para limpiar de polvo nuestra pantalla. Y los cables. La parte buena es que para conectarla no necesitas mil cables. Yo para el ordenador de sobremesa estoy utilizando este. Pero si quieres usarlo con un portátil o con el móvil por ejemplo, necesitarás a mayores un cable tipo USB-C a USB-C y un adaptador de corriente. Lo que sí nos viene para esta parte es el cable de corriente. Es decir, que existen dos maneras de conectar la tablet. Una con este cable y otra utilizando un cable tipo USB-C con el cable de la corriente y un adaptador a la corriente. Para conectarlo ya veis que también es muy fácil. En mi caso solo tengo que conectar esta parte a la tableta. Y lo demás, a la torre de mi PC. Si no se enciende a la primera, aseguraos de que en vuestro ordenador, en configuración de pantalla, detecta un segundo monitor. Pero no os alarméis. Antes de eso, vamos a descargar los drivers de esta tableta. Así, desde su página oficial, buscamos los que corresponden a nuestro modelo y los descargamos. En cuanto se descargue el archivo, lo ejecutamos y tendremos un programa para calibrar y ajustar nuestra tableta. Podremos calibrar la pantalla. Configurar los accesos directos de los botones de nuestro lápiz y asignar accesos directos o comandos a los 8 accesos directos de la pantalla. Pros de la Canvas 12 de Wion. Tiene una pantalla que está laminada para no tener brillos. Que esta parte es muy importante si a veces trabajamos con mucha luz. Habrá un momento que no vas a conseguir ver la pantalla. Solo verás reflejos. Aquí os dejo un ejemplo con otra tablet de marca diferente. Esto con la Canvas 12 no pasa. La pantalla es Full HD y puede representar más de 16,7 millones de colores. La pantalla de la Canvas 12 también está tratada contra los arañazos. Para que sea duradera y además proporciona un efecto muy parecido al papel cuando pintamos sobre ella. Tiene más de 8.000 niveles de sensibilidad de presión. Que estos niveles ya están bastante bien para ser un modelo económico de la casa Wion. El lápiz no necesita pilas ni recargarlo. Algo que no interrumpirá tu flujo de trabajo para poner a cargarlo. También tiene gran precisión. Es decir, pinta donde tú apoyas el lápiz y apenas tiene retardo para moverse y trabajar rápidamente donde haces tap. Esta tablet también la puedes conectar a un móvil o incluso a una consola. Es pequeñita y ligera. Así que la puedes llevar con tu portátil y trabajar desde cualquier sitio. Es un modelo display económico que su precio ronda entre 200 y 250 euros. En cuanto a los contras, no he encontrado muchos. Necesitaríamos a mayores un cable tipo USB-C que no viene incluido y un enchufe a la corriente. Tampoco es algo que me preocupe mucho porque por suerte en casa siempre hay cargadores y cables de este tipo. La pantalla, aunque de 12 pulgadas, podría ser insuficiente. Pero con otros programas que tengamos menos menús, podría servirnos perfectamente. Estas han sido mis conclusiones sobre la Canvas 12. Que si estás pensando en adquirir tu primera tableta con pantalla, desde luego es una buena opción. Déjame un like si este vídeo te ha parecido útil. Me ayudarías un montón. Gracias por llegar hasta aquí. Déjame un emoji de una nube para saber que has llegado hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!